Los muertos y 30 heridos fue el resultado del vuelco de una flota de la empresa El Dorado. El hecho se registró justamente la mañana de este sábado en la doble vía La Paz-Oruro, a la altura de la comunidad de Vilaque. Personal de bomberos y pasajeros de distintas flotas lograron socorrer a los heridos para que sean trasladados a diferentes hospitales del Alto y de la ciudad de La Paz.